El perímetro de sondeo Vamos, Nono, ahora te toca a ti, ¿a qué esperas? Anda, cógeme Estoy aquí Ahora te toca hacer de gato, eres un gatito robot Eso no vale, yo también puedo utilizar mi circuito No me has cogido Sí, ya estoy alto Pobre, Nono Te has hecho daño, Nono ¡Cuidado! ¡Telemaco, Nono, cuidado! ¡Telemaco! ¡Telemaco, mira! ¡El signo de los dioses! Un tridente Está guardando algo, ten cuidado Quizás sea la entrada del Olimpo ¡Telemaco! 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 ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡Dais! ¡Telemaco! ¿No os había dicho que no os acercarais al perímetro de sondeo? ¡Oh, Ulises! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Telemaco? Ulises, tu hijo ha provocado la cólera de los dioses Ha penetrado en el Palacio del Tiempo Ha osado perturbar el orden temporal Tú deberás restablecerlo Retrocede cinco mil años Reúnete con tu hijo en el pasado En la tierra de tus padres Ulises Si quieres volver al siglo 31 Deberás encontrar antes al otro Ulises Tu antepasado Y ayudarle a recuperar su puesto Mi antepasado, Ulises Su destino está ligado al tuyo, Ulises Cuando él recobre su trono Y vuelva a encontrar su destino Solo entonces recuperarás a tu hijo Y solo entonces Podrás volver al siglo 31 Y proseguir tu camino ¡Aaah! 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 No, esperad Os lo explicaré todo Me he caído y... Telémaco Sí, es Telémaco Si Zeus nos es propicio Pronto mataremos a Telémaco Penélope tendrá que decidirse por fin A elegir un esposo entre nosotros Entonces nos repartiremos las riquezas de Telémaco ¡Bebamos a nuestra salud! ¡Bebamos! Sí, bebamos Seguro que yo seré el elegido No digas tonterías A quien va a elegir Penélope es a mí No serás tú ni tampoco afímolos El elegido seré yo Yo me casaré con Penélope ¡No, yo! ¿Y por qué no yo? No escucho más que torpezas Soy más rico que vosotros Y os aseguro que seré yo Quien se case con Penélope ¡Bebamos! ¡Bebamos! Ten paciencia, Penélope El regreso de tu marido Ulises está próximo Mi pobre Euriclea Son ellos los que pierden la paciencia Si al menos Telémaco estuviera a mi lado En vez de salir en busca de Ulises ¡Oh, Penélope! ¡Mirad, es Penélope! ¡Oh, Penélope, mi reina! Esta noche estás más hermosa que nunca Ese velo realza tu serena belleza ¡Cuánta hermosura desperdiciada! ¿A qué esperas para convertirte de una vez en mi esposa, dulce Penélope? ¡Basta! ¡Qué vergüenza! Todos habéis perdido el honor, la dignidad y la nobleza Pero... Todos los días os hartáis en mi mesa Pero eso no os basta Encima me insultáis Os comportáis como si ya fuerais los dueños de este palacio ¿No os avergonzáis? Bella reina Dulce Penélope Eres tú quien debe decidir cuál de nosotros será tu nuevo esposo Solo esperamos a conocer tu decisión Elige un marido porque no nos llevemos de Ítaca Hasta que haya un nuevo rey ¿Comprendes, Penélope? ¡Brindo por Penélope, la más honesta de las mujeres! ¡Por Penélope! ¡Basta ya! Ulises aún sigue siendo mi esposo y sé que pronto regresará Jamás me casaré con ninguno de vosotros ¡Soltadme! 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 ¡Soltadme, he dicho! ¡Este lejos! ¡Este lejos! Eres tú, hijo mío ¡Oh! Hijo, por fin estás aquí ¿Qué extraño es esto? ¿Cuál es la condición? Que te decidas por fin a tomar por esposo a uno cualquiera de nosotros No, eso jamás Entonces llevaos a Telémaco de aquí A partir de hoy este niño será mi esclavo Un momento, soltadle ¡Acepto! Aquel es el arco de Ulises Mi amado esposo Aquel que consiga tensarlo Y lanzar una flecha a través de doce hachas entrecruzadas sin rozarlas Sucederá a Ulises y será rey de Ítaca De acuerdo La prueba tendrá lugar mañana Hasta entonces custodiaré a Telémaco Buenas noches, Penélope Penélope, ¿por qué le has prometido tal cosa? Euriclea En todo el reino de Ítaca solo hay un hombre que puede utilizar ese arco Ese hombre es mi esposo Ulises Es cierto, solo Ulises sabía cómo tensarlo Y ninguno de los que lo han intentado han logrado hacerlo hasta ahora Sé que ninguno de ellos podrá lograrlo jamás Solo Ulises es capaz de utilizar ese arco No hay uno solo de los pretendientes que pueda hacerlo Que los dioses te oigan ¿Qué puedo hacer? Pobre Penélope, ¿dónde estará su Ulises? Y mi madre Que será también de ella en el siglo 31 ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Shh! Silencio He venido a ayudarte ¡Oh! ¡Oh! Pero si soy yo Pero si es Telémaco ¿Cómo es posible? ¡Alto! ¿Quién va? Vaya, me han descubierto Será mejor que vengas conmigo Si te quedas aquí son capaces de matarte ¿Qué estáis haciendo? Ya está Date prisa ¡Alarma! ¡Telemaco ha escapado! ¡Alarma! Sígueme ¡Rápido! ¡Que no escape! ¡Con aquí! Aquí estoy No podréis cogerme Estoy aquí A ver si me cogéis ¡Eh! ¡Aquí me tenéis! ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Bravo! ¡A por ello! ¡Oh! 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 ¡Ma! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ajá, ya está bien de jugar al escondite Antinos ¿Cuál de los dos es el verdadero telémaco? Adivínalo tú mismo Bien, ya que no queréis contestarme moriréis los dos Podría resultar muy peligroso al heredero del trono de Ítaca Lo siento por vosotros pero no tengo otra elección No creas que va a serte fácil matarnos Acabad de una vez con estos insolentes Mi padre está vivo Cuando vuelvas dará vuestro merecido Ulises no volverá Y si vuelves encontrarás un reino y sin heredero Eso ya lo veremos No les dejéis escapar Apártate anciano si no quieres resultar herido No me oyes, quítate de en medio Escapad Cuidado Rápido, subid Jamás vi un anciano con tanta fuerza Qué mendigo tan extraño Eres muy fuerte, no te conocía No serás un dios que ha venido a salvarnos Qué extraña broma es esta Son como dos gotas de agua Padre mío, has vuelto Telemaco, ven a mis brazos No soy ningún dios, soy tu padre Como te he echado de menos todos estos años Yo también, padre mío, siempre esperándote Desde que partiste hacia Troya Penélope y yo aguardábamos tu regreso Pero cada vez acudían más pretendientes a palacio Entonces salí en tu busca recorriendo Esparta, Pilos y la Cedemonia de un extremo a otro A mi vuelta, los 108 pretendientes decidieron matarme Por eso, Penélope se ha visto obligado a ceder Tendrá que elegir como esposo a uno de ellos ¿Quiénes serán? Telemaco Papá, Tais, no, no Gracias, Tais Y dices que los dioses nos han marcado a los dos el mismo destino Qué extraño Cinco mil años nos separan Pero tu destino y el mío están unidos Si no recuperas el trono de Ítaca Yo jamás podré regresar al siglo 31 Quedaré perdido en el tiempo Y Telemaco no podrá volver a casa junto a su madre Padre, hay que darse prisa Mañana tendrá lugar la prueba del arco y las flechas El vencedor se convertirá en nuevo rey ¿Qué puedo hacer? Los pretendientes al trono son numerosos Telemaco dice que son más de cien y yo estoy solo No creo que pueda tensar el arco con el brazo herido Debemos actuar todos juntos Qué buena idea ¿Verdad, papá? Sí Me parece que adivino vuestros planes Pero creéis que debemos arriesgarnos Eumeo, mi fiel servidor en cuya casa estamos Nos ayudará a entrar en palacio Disfrazados de mendigos Nadie se fijará en nosotros Nuestros dos hijos irán delante Debemos sorprender a los pretendientes Oh, qué cansada estoy No paro de trabajar para esos miserables Haz que se marchen de una vez, gran Zeus Antes de que esta pobre vieja reviente de cansancio Euriclea Euriclea ¿Qué ven mis ojos, Telemaco? Ulises no volverá Puedes estar bien tranquilo Ah, sé muy bien lo que significan esos preparativos, mi pequeño Telemaco Ten la boca bien callada y no le hables de esto a mi madre No quiero que Penélope se alarme inútilmente, ¿comprendes? No diré una sola palabra, Telemaco Rápido, hay que hacer desaparecer todas las armas antes de que lleguen los pretendientes Esa es nuestra misión Sí Desaparece de mi vista, Teoclimeno Eres un mal augurio ¿De qué te servirá echarme, Antinos? Un adivino jamás inventa el porvenir Solo dice la verdad Pobres ciegos los que tan solo podéis ver con vuestros ojos Yo os digo que el retorno de Ulises está próximo y todos seréis castigados Hasta Eumeno se atreve a venir con un mendigo ¡Jusma! ¡Alto! Todo el mundo podrá entrar hoy en palacio, sea rey o mendigo La prueba del arco está abierta a todos Seguidme a la gran sala Ya veo que no eres capaz de tensar el arco de Ulises Vamos, un esfuerzo Ninguno de ellos podrá Ninguno de ellos podrá No soy yo ¡Tailedete! Ahora le toca a Antinos, el más fuerte de todos los pretendientes Si falla pagaré un banquete a todos los pretendientes Ya que nadie ha vencido, propongo una tregua Mañana proseguiremos las pruebas No, no hemos terminado Aún debo intentarlo yo ¿Otra vez tú, mendigo? ¿Cómo te atreves a competir con nosotros? Dejarle Todos tienen derecho a participar, sean reyes o mendigos Dadle el arco, veamos si puede tensarlo Toma, Penélope tiene razón Pero no sueñes con hacer lo que ninguno de nosotros ha podido lograr De todos modos, no es el día más propicio para esta clase de pruebas Hoy se celebra la fiesta de Apolo, es día de diversión Dices bien, Antinus No sé qué hacemos aquí perdiendo el tiempo Nadie logrará tensar el arco Lo ha conseguido ¿Cómo es posible? Extraordinario Increíble Lo ha conseguido Pero, ¿cómo es posible? Hasta ahora, solamente Ulises había logrado tal hazaña ¿Quién eres extranjero? ¿No crees que deberías mostrarnos tu rostro? Es Ulises Es Ulises No, no es él Ese hombre no es mi esposo Es cierto, yo no soy tu esposo Ulises He venido para ayudarle a recuperar el trono Aquí lo tienes Ulises, esposo mío Perro, vais a pagar todo lo que habéis hecho sufrir a Penélope Ese hombre no puede ser más que un impostor Amigos, tomad vuestras armas Sí, acabemos con él ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Se las ha llevado Es inútil que las busquéis Esto os pasa por dejar las armas al alcance de los niños Las tengo bien guardaditas bajo diez candados ¿Y sabéis lo que voy a hacer para no perder las llaves? No, es mejor que no ensucies tus manos con sangre Déjame a mí Debe ser un dios Sí, es un dios Pueblo de Ítaca Basta de sangre Basta de luchas inútiles Debéis alegraros Porque el trono de Ítaca ya no está vacío Vuestro rey ha vuelto Id a vuestras casas y dejad que Ulises se reúna con su familia Y ahora regresemos a nuestra época Nuestros compañeros nos esperan ¡Adiós! ¡Cógeme! A ver si me coges ¡Vamos, Nono! ¡Ya me estoy hartando de este juego! Cuidado, Nono Telemacotáis, Nono Apartaos del perímetro de sondeo Volved al Odiseus Sí, papá ¿Has oído? Nono, pues date prisa